Hermann Hesse Qué maravilloso, qué difícil, pero qué necesario es hablar de los libros de Hermann Hesse y en especial de este libro, El Lobo Estepario. En los días de la universidad, hace ya mucho tiempo, casi 50 años, lo empecé a leer. Creo que Hermann Hesse es un escritor para jóvenes, es un escritor iluminador, es un escritor revelador, es un escritor que pone al joven frente a unas situaciones que él ha imaginado, añorado, pensado, ha soñado y con unos personajes que él mismo ha visto y que cree reconocer en su entorno. En este caso particular, nos encontramos con el personaje Harry Haller, que es un hombre de alrededor de 50 años, que toma en alquiler unas habitaciones en una casa de familia donde vive la dueña de la casa, una señora y su sobrino, que es el que comienza a relatar el libro y nos presenta las anotaciones que él encuentra en algún momento de este extraño personaje que a sí mismo se llamaba él y que lo define perfectamente según lo que nos muestra quien nos lo presenta aquí, el lobo estepario, el lobo de la estepa, ese animal fuerte, orgulloso, solitario, que no parece necesitar de nadie para vivir. Llega un día a esa casa, le gusta como huele, esa casa tiene un ambiente como de bondad, de hogar, de bienestar, y él necesita sentir que lo rodea a él, a ese mundo solitario, ese mundo también de familiaridad. Entra y sale de la casa, no se sabe muy bien qué es lo que hace y un buen día desaparece, pero quedan por ahí unos papeles, unas anotaciones que son los que conforman el tema de este libro. El Tractatus, el Tractat del lobo estepario, que dice No para Cualquiera, donde él escribía acerca de sí mismo, como si fuera un personaje. Érase un hombre que se llamaba Harry, llamado el lobo estepario. Andaba en dos pies, llevaba vestidos y era un hombre, pero en el fondo era en verdad un lobo estepario. Todo este libro nos muestra además esos lugares extraños de pesadilla donde se desenvuelve su historia. Nadie que lo viera caminando por la calle se imaginaría la intensidad de ese mundo interior que él llevaba consigo. Y aquí nos es revelado. Nadie se va a aburrir ni a desengañar de encontrar este libro porque aquí hay muerte, hay pesadilla, hay amor, hay sueños, hay ilusión, hay fantasía, hay todo. Germán G.C. en este libro, que creo que es uno de sus grandes libros, nos entregó lo mejor de su escritura.